El próximo domingo será un domingo muy especial, no solamente porque es el Super Bowl 55, sino también porque un equipo fungirá de local en su estadio y es precisamente el equipo comandado por Tom Brady en el Raymond James Stadium. Por primera vez una franquicia jugará como local en su casa un Super Bowl, pero no solamente eso lo hace especial, sino también porque será un Super Domingo con limitaciones por el tema de la pandemia. Solo 22 mil localidades estarán siendo ocupadas, 14 mil 500 serán dadas a la venta en general y obviamente también se le dará reconocimiento a boletos para personas del sector de salud. Y además, por supuesto, el ver a Tom Brady en contra de quien podría ser ahora la nueva gran figura y el que tome el relevo como el coreback, superestrella de la liga más impresionante, que más genera y que por supuesto se consume a nivel mundial como es la NFL. Todos listos para el próximo domingo donde Tom Brady estará enfrentando a Patrick Mahomes, los campeones vigentes, los jefes de Kansas City en contra de unos opresivos bucaneros de Tampa Bay. Juventud, con tu experiencia. Vamos a ver qué pasa el domingo allá en Tampa.